Música Hoy vamos a aprender a realizar un cierre en punto de peyote. Vamos a comenzar a hacer nuestra cerradura togol utilizando la técnica de peyote. Lo primero que vamos a hacer es ensaltar una cuenta, un seed beat, para hacer un stop beat. Y le vamos a cruzar la aguja para que se quede en sitio. Siempre dejamos un pedazo de hilo extra de aproximadamente 6, de 6 a 8 pulgadas. Y vamos a comenzar a ensartar nuestras délicas. Vamos a utilizar délicas tamaño número 10. Y vamos a ensartar 12 piezas. Una vez tenemos las primeras piezas, vamos a comenzar el punto de peyote. Como ya habíamos explicado en el video anterior, ya tenemos nuestro tejido. Lo hicimos de 4 filas de délicas hacia arriba. Ahora vamos a cerrar esta pieza para convertirla en un tubito. Y vamos a juntar este délicas con el délicas de la otra esquina. Utilizando la aguja, vamos a pasarle la aguja por ese primer délicas. Y ahora vamos a pasar la aguja en zig zag de un délicas de una esquina hacia la otra esquina. Y vamos a seguir completo. Ya tenemos nuestro tubito completamente cerrado. Vamos a pasar a amarrarlo. Primero tenemos que sacar el stop bit que pusimos al principio. Y vamos a hacer un nudito con el otro extremo del hilo. Un nudo sencillo. Y después un nudo con los dos hilos a la vez. Podemos cortar el extremo del hilo que queda solito. Pero no vamos a cortar el que está en la aguja, sino el otro. Ahora vamos a pasar la aguja por los délicas hasta que lleguemos al centro del tubito. Y aquí es que vamos a hacer el loop. Vamos a ensartar cinco délicas con la aguja. Y vamos a pasar la aguja hacia el próximo délicas. Este es el loop que vamos a utilizar para conectar a nuestra pieza de peyote. Y ahora vamos a seguir pasando la aguja por los délicas. Y vamos a volver a pasar la aguja por los cinco délicas que ensartamos para que nos quede fuerte. Y aquí terminamos. Para amarrarlo podemos pasar la aguja por un délicas y hacer un nudo de costurera. Ya tenemos la primera parte del cierre. Para la otra parte de nuestro cierre vamos a utilizar 30 délicas tamaño 10 y vamos a cerrarlas en un círculo. Ya tenemos nuestro círculo cerrado. Ahora vamos a utilizar la técnica del peyote circular y vamos a enhebrar dos filas. Ya tenemos nuestro círculo de dos filas de délicas cada una. Y ahora vamos a hacer el loop para conectarlo a nuestro apoyar o a nuestra pulsera. Vamos a ensartar cinco délicas número 10 y vamos a crear un loop. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar la aguja en la misma dirección por los délicas. Volvemos a pasar la aguja por los cinco délicas para reforzarlo. Y ahora vamos a utilizar el otro extremo del hilo para hacerle un nudito. Y cortamos los hilos. Recuerda suscribirte a nuestro blog en alonsosobrino.com para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. Hoy vamos a aprender a cómo re... No te rías, que si tú te ríes yo no lo voy a poder hacer. Vete para allá. Ya, ya, ya.